A buen ritmo avanza la pavimentación de dos kilómetros más de la vía Tello-San Andrés, un proyecto presentado por nuestra Administración Municipal a la Agencia de Renovación del Territorio, ejecutado por Ecopetrol en el Mecanismo de Obras por Impuestos. En esta medida nos acercamos más al cumplimiento de ese sueño de pavimentar completamente esta arteria de comunicación entre la cabecera urbana y el centro poblado San Andrés. Próximamente iniciará la pavimentación de dos kilómetros más, ya contratados por la Gobernación del Departamento del Huila, y un tramo similar contratado por el municipio de Tello del kilómetro 5 en adelante. Tenemos radicado el proyecto por 10.4 kilómetros en la Agencia de Renovación del Territorio, que de conseguir los recursos nos permitirían garantizar completamente la pavimentación de la vía mencionada. De igual manera se aproxima al inicio de las placas huellas por parte de la Administración Departamental, ya habiendo adjudicado el contrato, el cual se ejecutará con recursos del departamento y con importantes aportes del municipio de Tello. Le apuntamos a mejorar la transitabilidad de las vías rurales en todo nuestro municipio. Entre todos, podemos.